Me gusta cantar en español. Hola clase número 22. Me gusta cantar en español. Hola amigos. Hola, hola, hola a ti. Quiero decir, quiero decir, hola a ti. Hola a ti. Hola amigos. Hola clase número 22. Wow. Hola amigos. Hola señor M. Buenos días. Oh, buenas tardes. Clase número 22. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo, yo estoy fantástico amigos. Fantástico. ¿Por qué? Yo sé cómo se llama restaurante número 3. Sí, en la historia hay tres restaurantes. Y señor M. sabe cómo se llama restaurante número 3. En la historia hay un elefante. Sí. ¿Cómo se llama el elefante? Sí, el elefante se llama Bob. Digan, hola Bob. Hola clase número 22. Hola. Bob es un elefante. ¿Cómo está Bob? Sí, Bob tiene hambre. Yo tengo mucha, mucha hambre. ¿Qué es la comida favorita de Bob? Bob. Sí, la comida favorita de Bob es una galleta. Una galleta de color azul. ¿Azul? Sí. Yo quiero una galleta de color azul. Clase. Hay un problema. La casa de Bob no tiene una galleta de color azul. Bob va a dos restaurantes. Los restaurantes. Los restaurantes no tienen galletas de color azul. Bob sale de restaurante número 2. Adiós, McDonald's. McDonald's no tiene una galleta de color azul. Adiós, McDonald's. Bob va a dos restaurantes. Bob va a dos restaurantes. Va a dos restaurantes. Otro restaurante. ¿Cómo se llama este restaurante? Clase. ¿Restaurante número tres se llama... Chick-fil-A? No. Gracias, Nolan. Pero, restaurante número tres no se llama... Chick-fil-A. ¿Restaurante número tres se llama... Wendy's? No. Gracias, Liam. Pero, restaurante número tres no se llama... Wendy's. ¿Cómo se llama restaurante número tres? Clase. ¿Restaurante número tres se llama... Chick-fil-A? Sí. Gracias, Asha. Asha dice... Señor M, Bob va a Chick-fil-A. Sí. ¡Exacto! Bob va a Chick-fil-A. Restaurante número tres se llama... Chick-fil-A. En Chick-fil-A hay otro animal. ¿Qué animal está en cipolle? ¿Hay un gato en cipolle? El gato dice... Meow, meow. ¿El gato está en cipolle? No. No. El gato no está en cipolle. Meow. ¿Hay un mono en cipolle? El mono dice... El mono está en cipolle? No. El mono no está en cipolle. No hay un mono en cipolle. ¿Qué animal está en cipolle? Un chipolle. Clase. Sí. Yo tengo un secreto. En restaurante número tres... Hay un perro. ¡Sí! Hay un perro en restaurante número tres. Hay un perro en chipolle. ¡Oh! ¿Cómo se llama este perro? ¡Sí! Clase. El perro se llama Gugu Pants. Gugu Pants es el perro de historia número uno. El perro y la pelota. ¡Sí! ¡Gugu Pants! ¡Digan! ¡Hola, Gugu Pants! ¡Hola, clase número veintidós! ¡Hola! ¡Hola de nuevo! ¡Ja! ¡Wow! Gugu Pants está en cipolle. ¡Bab va a cipolle! ¡Hm! ¡Cipolle! 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 ¡Cipolle tiene una galleta de color azul! ¡Hm! ¡Yo no sé! ¡Bab está en cipolle! ¡Bab está en cipolle! ¡Bab dice, hola perro! ¡Oh! ¡Hola, elefante! ¿Cómo estás? ¡Yo tengo hambre! ¡Yo tengo mucha, mucha hambre! ¡Oh! ¡Tienes mucha hambre! ¿Qué quieres comer? ¡Yo quiero una galleta de color azul! ¡Hm! ¡El elefante quiere una galleta de color azul! ¡Sí, por favor! ¡Close! ¡Gugu Pants tiene una galleta de color azul! ¡Hay una galleta de color azul! ¡En restaurante número tres! ¡Cipolle tiene una galleta de color azul! ¡Yo no sé! ¡Vamos a ver! ¡Let's find out! ¡Palma abierta! ¡Puño arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Oh! ¡Yo tengo tijeras! ¡Ja, ja! ¡Señor M gana o la clase gana! ¡Palma abierta! ¡Puño arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Oh! ¡Yo tengo papel! ¡Señor M gana o la clase gana! ¡Palma abierta! ¡Puño arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo tengo tijeras! ¡Otra vez! ¡Again! ¡Tijeras! ¡Yo gano! ¡O! ¡Tú ganas! ¡Yo no sé! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué! ¡Lástima! ¡Señor M está muy triste! ¡Porque es la hora de adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós amigos! ¡Hasta luego! ¡Gracias!